Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Y a lo que rico me lo mueve Y a lo que rico me lo mueve Y a lo que rico me lo mueve Es que tú eres mi bebé Y a lo que rico me lo mueve Nunca nueve tú eres mi bebé Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, como bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá, no te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Siguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebatas Me desacatas Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, Justin Quilamame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero A ninguno me quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Versace o Gucci No hay Easy Penny Después de la disco Vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala maraña El cristal sepaña Yo dándote caña Si la gata baila en el disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movidas Lo mafioso Ellas tienen un culto pastilloso Se van a ton Se van a ton Se van a ton Se van a ton Se van a ton